¡Branco! ¡Se viene el Cobra! ¡Atajo Chávez! Argentino Juniors es una máquina de sacar... ¡Qué atajada del arquero! Lo esperó hasta último momento, Marquero. Después levanta la mano, chequea permanentemente. Algo está sucediendo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿No hay monitores en la cancha? Se le dañó la auricura. Clarísima la imagen, ¿no? Bueno. Se complica el penal. Vamos a ver. No, tiene un problema con la comunicación. Eso es lo que está... ¡Branco! 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 Se ríe la puerga, Rodríguez. Te digo una cosa. Nadie entiende nada. Si va como atajado. Ojo que la reglamentación... ¡Branco! 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 Si viene el cobro, el primero de Argentino Junior Silva. El tanque que la revienta por encima. En la tata de penales, se viene, se viene Fritzberg. Atajo a Chávez. Segundo penal de su equipo. Aquí viene el penal del local. Afuera. Afuera Batallini. No lo puede creer nadie. ¡Se lo sabe! Chancalay no mira a Chávez. Chávez tiene los ojos sobre Chancalay. El árbitro que le pone más drama aún en los cobros desde el punto penal. ¿Cuántas veces le va a decir que no se va adelante? Se va a venir el cobro. Toma Chancalay. Poca carrera. Arranca Chancalay. Adentro. No pasó tan lejos la pelota. Fijate lo que pasa es que, claro, le dio más altura a Chancalay. Le dio fuerza. El cobro se viene. Arranca Montero. Adentro. Sí. Todo empatado. Ahí está la ejecución. Al medio del árbitro. Ahí viene. Los argentinos. Luego metió los dos. Veríamos ahora si Argentinos Juniors puede hacer lo mismo. Ahí está la definición. Fuerte al medio. Viene Auche. Traga. Ah, no la toca de milagro. Toca. Al Rodríguez. La carrera de la pulga. ¡Qué clase! Gol de Argentinos Juniors. Fanático de esto, ¿eh? José Martínez lo hace. El otro día lo hizo el mexicano Alan Pulido. Aquí viene Miguel Torrena. Adentro. Bernardi. Bernardi Ochávez. En el palo Bernardi. No se puede creer. Había sido héroe. Ahora puede ser villano Bernardi. Aquí viene Macalister. O Burial. Macalister. Burial. Leonardo que ataja al palo derecho. No se lo puede creer el pequeñito. Uy. Se agarra Macalister. No sabe qué hacer. Burial. Increíble. Bueno. ¿Cómo? Sí. Disparo. Adentro. Qué calidad. Cómo le pegó a Oliveira. Bien lo hizo. Emanuel. Aquí puede estar la clasificación de Colón. Si bien Ibañez. Toma carrera. Eso. Burial. Lo atajó Burial. Se hace figura. Increíble. Sí, señoras y señores. En casa. En el estadio. Diego Armando Baradona. Clasifica los cuartos de final. El equipo de Colón de Santa Fe. Esa. En. Parasituel. Es decir. matter. Gracias.